Al momento de tomar decisiones para el futuro, nada mejor que un buen asesor previsional, porque el futuro sí nos importa. ...previsional y la idea es ayudarlos en su trámite de pensión, ya sea renta vitalicia, retiro programado, VGN normal, VGN anticipada e invalideces. No dude en llamarme, en comunicarme, y la idea es invitarlos para que usted saque su mejor rentabilidad de su pensión y su futura pensión que tiene hasta el momento, ya sea la AFP, compañía de seguro o sistema antiguo. Los invito, comuníquense conmigo, me ubica en el Facebook, Vladimir Pavés Soto, me ubica en el WhatsApp, más 56 9 512 98 894, más abajo va a aparecer. ...y también me ubica en el Instagram, vladimir.p.soto.9, Instagram me ubica ahí, y en mi correo electrónico que es vladimirpaves.com, no dude, llámeme. Muchas gracias. ...